Como he mencionado en videos anteriores, hemos discutido los alimentos a evitar y las vitaminas beneficiosas para la próstata. Pero, ¿qué pasa con lo que es bueno para tu próstata? Para aquellos que son nuevos en mi canal, permítanme explicar un poco sobre qué es la hiperplasia prostática benigna, HPV. Hoy nos adentraremos en las hierbas efectivas para tratar la hiperplasia prostática benigna, también conocida como agrandamiento de la próstata. Esta condición afecta a más del 70% de los hombres mayores de 50 años. Según datos de Estatista en 2022, el número de muertes por cáncer de próstata en España alcanzó los 5,962 casos, un aumento respecto al año anterior. Aunque estas cifras se centran en el cáncer de próstata, también reflejan parcialmente la situación de los trastornos relacionados con la próstata, como la hiperplasia prostática benigna, ya que comparten factores de riesgo y síntomas similares. Los síntomas del agrandamiento de la próstata incluyen un chorro de orina más débil, goteo al final de la micción y la sensación de no vaciar completamente la vejiga, lo que puede llevar a orinar con más frecuencia, especialmente durante la noche. Hay muchas medidas que se pueden tomar para reducir el tamaño de la próstata y prevenir estos problemas urinarios, pero es fundamental entender qué causa la multiplicación celular en la próstata y su agrandamiento. Con la edad, los hombres tienden a perder testosterona, lo que lleva a una mayor producción de una enzima llamada aromatasa. Esta enzima convierte la testosterona en estrógeno, una hormona que puede provocar la multiplicación celular en la próstata. También, los hombres mayores con agrandamiento de la próstata tienden a tener niveles más altos de insulina en su cuerpo, lo que está relacionado con factores como el consumo de carbohidratos, el sobrepeso, el alcoholismo y la diabetes. Estos factores pueden aumentar la producción de aromatasa y, en consecuencia, el tamaño de la próstata. En este video, exploraremos las hierbas que pueden ayudar a combatir la hiperplasia prostática benigna y brindar alivio a quienes la padecen. No te lo pierdas, te agradecería mucho que pudieras dedicar solo 10 segundos a dar un me gusta, compartir y suscribirte. Su simple acto agregaría un significado significativo a mi día. 1. Rábano picante. El rábano picante es una hierba que ha ganado popularidad en el tratamiento de la próstata agrandada, también conocida como hiperplasia prostática benigna, BPH. Su nombre científico es armoracia rusticana y se ha utilizado en la medicina herbal durante siglos debido a sus propiedades medicinales únicas. Una de las características más destacadas del rábano picante es su contenido de compuestos bioactivos, como los isotiocianatos y los glucosinolatos. Estos compuestos son responsables de muchas de las propiedades terapéuticas del rábano picante. Por ejemplo, los isotiocianatos tienen propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, lo que puede ser beneficioso para reducir la inflamación de la próstata y aliviar los síntomas de la BPH. Un estudio realizado en 2016 por investigadores de la Universidad de Medicina de Poznan en Polonia encontró que el extracto de rábano picante mostró efectos inhibidores sobre el crecimiento de células de cáncer de próstata in vitro. Este hallazgo sugiere un potencial prometedor del rábano picante en el tratamiento complementario del cáncer de próstata, además de sus beneficios para la BPH. Aunque no son hierbas en sí mismas, son extremadamente importantes para reducir la próstata, así que te presentaré estas verduras. Son vegetales de la familia Brasicaceae y se cultivan por sus flores, hojas o tallos comestibles. 2. Las verduras crucíferas. Alimentos como la rúcula, el rábano, la coliflor, el brócoli, el repollo y las coles de Bruselas son muy beneficiosos para personas mayores de 50 años. Estos alimentos contienen indol-3-carbinol y sulforafano, los cuales ayudan al hígado a equilibrar las hormonas y a prevenir la acumulación excesiva de estrógeno. También ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre y a reducir los niveles de insulina, lo que ayuda a abordar las causas subyacentes de la HBP, hiperplasia prostática benigna. Los hongos blancos comunes son otra opción excelente, agréguelos a sus salteados y córtelos en trozos para añadirlos a su ensalada. Estos hongos contienen ergosteroles y glucanos, que han demostrado ayudar a reducir los niveles de PSA, antígeno prostático específico, y prevenir un mayor agrandamiento de la glándula prostática. Al bloquear la aromataza, estos hongos pueden ayudar a mantener niveles normales de testosterona con la edad, manteniendo así el equilibrio hormonal. La siguiente sorpresa será una pequeña valla. Suelen ser utilizadas como condimento en la cocina y también poseen propiedades medicinales conocidas por su sabor agridulce y su aroma aromático. 3. Vallas de enebro. Una de las principales ventajas de las vallas de enebro es su capacidad para actuar como un diurético natural. Esto significa que pueden ayudar a aliviar la presión sobre la vejiga al promover la eliminación de líquidos del cuerpo, lo que puede reducir la necesidad de orinar con frecuencia y mejorar el flujo urinario en hombres con próstata agrandada. Por añadidura, las vallas de enebro tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en la glándula prostática y aliviar los síntomas asociados con la HPV, como la dificultad para orinar y la micción frecuente durante la noche. Un estudio realizado en el por la Universidad de Medicina de Viena encontró que los extractos de vallas de enebro mostraron efectos positivos en la reducción del tamaño de la próstata y la mejora de los síntomas urinarios en hombres con HPV. Los participantes del estudio que tomaron extracto de vallas de enebro experimentaron una disminución significativa en la frecuencia urinaria nocturna y una mejora en el flujo urinario en comparación con el grupo placebo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las vallas de enebro pueden no ser adecuadas para todos los hombres con próstata agrandada. Algunas personas pueden experimentar efectos secundarios como malestar estomacal o reacciones alérgicas al tomar suplementos de vallas de enebro. Después, acompáñame a descubrir un componente muy abundante en el tomate. No te parece sorprendente. 4. Licopeno. El licopeno es un pigmento rojo natural que se encuentra en frutas y verduras y está más concentrado en los tomates. Este actúa como un potente agente antiinflamatorio, ayudando a reducir el tamaño de la próstata e inhibir un mayor agrandamiento. Obtener más licopeno también puede ayudarlo a orinar normalmente al reducir la inflamación en la uretra y la vejiga. Cocinar los tomates en realidad hace que el licopeno sea cuatro veces más absorbible. Así que comience a cocinar los tomates hasta obtener una salsa para reemplazar el ketchup y otros aderezos de mesa que suelen estar llenos de azúcar. Esto puede ser especialmente beneficioso para las personas mayores de 50 años, ya que puede ayudar a mantener la salud de la próstata y facilitar la micción normal. 5. Cáscara de limón. Mezcla un limón entero orgánico sin encerar, incluida la cáscara, la pulpa, las semillas y la fruta, con un vaso de agua hasta que quede suave. Agrega una taza de bayas para endulzar o utiliza un edulcorante natural como stevia barra diagonal xilitol. Bebe esta mezcla diariamente para mejorar la salud de la próstata, ayudar a reducir su tamaño y prevenir una mayor hiperplasia. La cáscara de limón, en particular, está altamente concentrada con limonina, un inhibidor natural de la aromataza. Esto ayuda a bloquear la aromataza en el cuerpo masculino, convirtiendo la testosterona en estrógeno, lo que ayuda nuevamente a que la próstata se reduzca al solucionar la causa raíz del problema. También ayuda a mantener una masa muscular fuerte con la edad. Igualmente, la cáscara de limón tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en la próstata, aliviando los síntomas molestos de la HBP, como la dificultad para orinar y la micción frecuente durante la noche. El limón también es rico en vitamina C, lo que fortalece el sistema inmunológico y mejora la salud de la próstata, reduciendo el riesgo de complicaciones. Puedes hacer una infusión con cáscara de limón y agua caliente y beberla regularmente para aprovechar al máximo sus beneficios para la próstata. Adicionalmente, puedes agregar cáscara de limón rallada a tus comidas y bebidas para obtener un impulso adicional de sus propiedades saludables. La siguiente sorpresa no te decepcionará. Se extrae de las semillas de calabaza y se utiliza tanto en la cocina como en la cosmética gracias a sus propiedades nutritivas. 6. Pumpkin Seed Oil. El aceite de semilla de calabaza ofrece importantes beneficios para personas mayores de 50 años, gracias a su alto contenido de ácidos grasos insaturados, especialmente omega-3 y omega-6. Estos ácidos grasos poseen propiedades antiinflamatorias que pueden reducir la inflamación en la próstata, aliviando así síntomas urinarios comunes en esta etapa, como dificultad para orinar o frecuencia urinaria. Además, el aceite de semilla de calabaza contiene fitoesteroles que pueden inhibir la producción de dihidrotestosterona, DHT, una hormona asociada al crecimiento prostático. Al disminuir los niveles de DHT, el aceite de calabaza puede reducir el tamaño de la próstata y mejorar síntomas de hiperplasia prostática benigna, BPH. Estudios de la Universidad de Nigeria respaldan estos beneficios. Rico en zinc, mineral crucial para la salud prostática, el aceite regula la función prostática y previene problemas. Puede consumir una cucharada de semillas diariamente o tomar cápsulas de gel con aceite extraído, ricas en beta-citosterol, un componente eficaz en aliviar síntomas prostáticos sin los efectos secundarios de fármacos como la tansulocina. 7. Té de pasiflora. Si te encuentras muy tenso, estresado o ansioso, el té de flor de la pasión puede ser la solución para más de uno de tus problemas. Las pasionarias son una de las fuentes naturales más ricas de crisina, un flavonoide que ha demostrado normalizar las hormonas, especialmente el estrógeno y la testosterona, para prevenir que la próstata crezca o empeore. 8. La flor de la pasión también es uno de los mejores remedios Herbels para el estrés, ya que la crisina ayuda a activar el GABA, un neurotransmisor en tu cerebro que te relaja al calmar el sistema nervioso y reducir el cortisol, la hormona del estrés. 9. Así que si eres adicto a la cafeína como yo, comienza a reducir tu consumo de café y refrescos y toma de 1 a 2 tazas de té de flor de la pasión al día y notarás mejoras en tu bienestar general, incluida tu salud prostática y urinaria. ¿Y qué hace que esta hierba sea tan especial? Bueno, tiene ciertos compuestos llamados alcaloides y flavonoides que tienen propiedades antiinflamatorias y relajantes. Estos ayudan a calmar la próstata y mejorar el flujo urinario. Y como consejo adicional, no te olvides de disfrutar de una taza de té de flor de la pasión antes de acostarte, se dice que esto puede ayudar a mejorar la calidad del sueño, lo cual es importante para nuestra salud en general. A continuación, permítanme presentarles un suplemento alimenticio elaborado a partir de las hojas del árbol moringa oleífera, conocido por su alto contenido de nutrientes esenciales como vitaminas, minerales y antioxidantes. Este producto se utiliza comúnmente como un superalimento para mejorar la salud y proporcionar un impulso nutricional adicional a la dieta diaria. 8. Polvo de moringa. El polvo de moringa es un suplemento natural que ha ganado popularidad en el tratamiento de la próstata agrandada. Esta planta, originaria de India y África, tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que pueden ayudar a aliviar los síntomas asociados con la BPH. Una de las características únicas del polvo de moringa es su alto contenido de fitonutrientes, como los antioxidantes y los compuestos antiinflamatorios. Estos nutrientes ayudan a reducir la inflamación en la próstata y a mejorar el flujo urinario, lo que puede aliviar los problemas de micción frecuente y la dificultad para orinar. Asimismo, el polvo de moringa es rico en vitaminas y minerales esenciales, como la vitamina C, el calcio y el hierro, que son importantes para mantener la salud de la próstata y el sistema inmunológico en general. Algunos consejos útiles para usar el polvo de moringa en el tratamiento de la BPH incluyen tomarlo regularmente según las indicaciones del médico o del envase del producto. Sumado a eso, se recomienda combinar su consumo con una dieta equilibrada y hábitos de vida saludables, como la práctica regular de ejercicio físico y la reducción del consumo de alcohol y cafeína. Y ahora, lleguemos al último giro sorprendente en el video de hoy. Ha sido un viaje lleno de información útil, ¿verdad? Sin más demora, vamos allá. 9. Raíz de ortiga. La raíz de ortiga, también conocida como urtica dioicá, es una hierba que ha sido empleada durante siglos en la medicina herbal para tratar diversos males, animales, incluyendo problemas de próstata como la hiperplasia prostática benigna, BPH. Esta planta se puede cultivar fácilmente en casa y sus raíces se pueden cosechar para hacerte de raíz de ortiga. También se pueden obtener extractos de esta hierba en forma de suplemento nutricional. La raíz de ortiga es conocida por ser uno de los mejores remedios para equilibrar las hormonas, ayudando a reducir la insulina, controlar los niveles de azúcar en la sangre y prevenir eficazmente la acumulación de estrógeno en el cuerpo a medida que los hombres envejecen. Además, al igual que las semillas de calabaza, contiene beta-citosterol, uno de los mejores sanadores naturales para problemas de próstata, incluyendo la BPH y la prostatitis. El beta-citosterol presente en estas hierbas puede ayudar a mejorar el flujo de orina desde la vejiga a través de la uretra, al mismo tiempo que mejora el tono de los músculos. Un consejo útil es consumir la raíz de ortiga en forma de infusión o té. Puedes hacerlo añadiendo raíz de ortiga seca a agua caliente y dejándola reposar durante unos minutos antes de beberla. Se recomienda beber varias tazas al día para obtener el máximo beneficio. No ignores estos consejos, las mejores hierbas para tratar el agrandamiento de la próstata pueden marcar la diferencia en tu calidad de vida. Recuerda, la salud de la próstata es crucial para el bienestar masculino. ¿Tienes alguna pregunta sobre las hierbas mencionadas o quieres compartir tu experiencia? Déjalo en los comentarios abajo y no olvides darle like, suscribirte y compartir este video para que más personas puedan beneficiarse. En nuestro próximo video, continuaremos explorando temas relacionados con la salud masculina, incluyendo consejos para mantener la próstata saludable, cuidado del corazón y la importancia de la limpieza renal. No te lo pierdas, mantente atento a nuestro canal para más contenido informativo y útil.